Bienvenidos a este el mejor canal de informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Si activan la campana de notificaciones de seguro van a estar al tanto, a estar pendientes de lo que pasa en Bolivia. Janine Añez es trasladada a un hospital de la ciudad del Alto. En menos de una semana la exmandataria ya fue trasladada en tres ocasiones a revisiones médicas fuera del penal. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. La expresidenta Añez fue trasladada este miércoles otra vez de manera momentánea a un nosocomio y esta vez al hospital del norte de la ciudad del Alto. A las 9 y 30 aproximadamente ha sido retirada del centro penitenciario de Miraflores de La Paz sin informar a los familiares o abogados. Sin notificar cuál es el rumbo o el destino, dijo Jorge Evalda, uno de los abogados de la exmandataria detenida desde marzo por el caso golpe de estado. El jurista agregó que luego se tuvo conocimiento que fue trasladada al hospital del norte y cuestionó ese procedimiento sorpresivo porque la exautoridad tiene hipertensión arterial. La llevaron hasta la ciudad del Alto. Realmente es un atentado directo contra su vida, contra su integridad y se demuestra una vez más que no solamente se está generando una privación de libertad indebida, sino que se pretende quitarle todo. Extremo que no podemos permitir y vamos a acudir a todas las instancias y a la sociedad civil para que también se solidarice y respalde una acción conjunta de apoyo, así afirmó. En la misma línea, Norca Cuellar, abogada de Añez, calificó de irregular el traslado de la expresidenta. Supuestamente la llevaron para hacerle algún examen de tomografía, pero como la ven a llevar al hospital del norte, ella tiene una hipertensión arterial y no nos quieren avisar ni a la familia ni a la defensa. Lamentó. Entre tanto, un periodista que se trasladó hasta dicho nosocomio constató que el hospital se encontraba con fuerte resguardo policial y una hora después se conoció que la expresidenta nuevamente fue llevada al penal de Miraflores. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, así de seguro van a estar con la información a la mano. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. La señora Añez, amén de su condición de presidenta de facto, ha sido presidenta del Estado, como lo fue García Mesa. Y los presidentes, cuando se lleva a proceso su gestión, corresponde a un juicio de responsabilidades. Las bancadas, los hombres de acción política que lideran agrupaciones políticas se sumen a este a este pedido que ha hecho el presidente el día de hoy. El camino señala que hay que avanzar hacia el juicio de responsabilidades a partir de lo que hemos conocido hoy en día en el informe. Hemos conocido masacres, hemos conocido muerte, hemos conocido violación a los derechos humanos. El ministro de gobierno señaló que no existe la posibilidad de un juicio de responsabilidades en contra de Evo Morales y los fallecidos en Montero y las vejaciones de Vila Vila. Solicitó a la oposición en el legislativo acelerar el juicio contra la ex senadora Añez. Solamente hubo una autoridad y un gobierno que emitió el decreto supremo de la muerte, con el cual fue la excusa para quitar la vida a cientos, a decenas, perdón, de ciudadanos bolivianos. Y ese gobierno es el gobierno de la señora Yanine Añez. Y con responsabilidad, fuera de cualquier ideología política, por justicia, con el pueblo boliviano, ambas bancadas, las tres bancadas que actualmente están en la asamblea, deberían autorizar ese juicio de responsabilidades que básicamente van a coayuvar en buscar la verdad, conseguir justicia para las... Creo que el informe de este grupo de interdisciplinarios y expertos independientes ha identificado adecuadamente, creo, cuál es el origen del conflicto que sucedió en Bolivia. Si nosotros analizamos principalmente el capítulo 1 del informe, tenemos que claramente hace toda una remembranza a dónde nos remonta. En primer lugar, evidentemente, nos remonta a la elección de Evo Morales, ¿no? Cómo él asume el poder, con el 54%, luego de una segunda elección con el 65%, pero a partir de ahí y la promulgación de una nueva constitución que impedía ya la reelección, ya identifica un primer problema. ¿Y qué dice? Que resulta que ese primer problema se dio porque Evo Morales dictó una ley, su gobierno, de interpretación que le permitía ya repostularse a un tercer mandato. En primer lugar ahí. Y lo identifica como esa, una ley que inclusive fue avalada por el Tribunal Constitucional. Luego identifica otro aspecto que fue el que va generando la violencia. Es el hecho que hubo un referéndum en la cual se le consultó si se quería hacer una, si se podía hacer una reelección y el pueblo dijo que no, con el 51.3%. Y resulta que Evo Morales se ampara en un mecanismo planteado por sus propios diputados en el cual plantean la inconstitucionalidad de una norma de la ley, del código de la ley electoral y de partidos políticos. Y resulta que dice que a partir de ese hecho, en el cual permite la repostulación de Evo Morales, entonces eso significa que prácticamente a partir de ahí viene una crecida paulatina que se va incrementando de conflictos, convulsiones, reclamos sociales, cívicos, ciudadanos que no son atendidos por el gobierno. Eso lo dice claramente el informe y termina diciendo que prácticamente desde el mes de septiembre del año 2019, porque identifica hay un periodo, identifica de septiembre a diciembre como actos en los cuales en Bolivia se vulneraron los derechos humanos. Y aquí hay que recordar quién era presidente en septiembre del 2019, quién era presidente en octubre del 2019, que renuncia recién en noviembre. Prácticamente el informe abarca un lapso del primero de septiembre al 30 de diciembre. En ese lapso, quien gobernó en mayor tiempo fue Evo Morales. E identifica que el conflicto y la violencia fue incrementado lamentablemente, no sólo por la falta de atención de estos reclamos ciudadanos, sino además por las distintas intervenciones de Evo Morales, que él insistentemente decía que, ah, ahí están los que reclaman, no saben reclamar, yo les voy a enseñar a reclamar. Y lo dice el informe en estos términos, además. Lamentablemente, en el gobierno de Evo Morales se realizaron vulneraciones a los derechos humanos. ¿Y qué dice el informe? Que también en el gobierno de Yanine Áñez se realizaron vulneraciones a los derechos humanos. Y lo que destaca el informe, en lo que enfatiza el informe, es en dos cosas, finalmente. Que es tanto el problema que identifica como las sugerencias que termina dando. En primer lugar, el problema, dice, lamentablemente ha existido una investigación deficiente en todos estos aspectos en los que se han denunciado vulneración de derechos fundamentales. Y aquí el tema es que quienes sufren la vulneración de los derechos fundamentales no son solamente los partidarios, digámoslo así, del movimiento al socialismo. No. Aquí la vulneración de derechos fundamentales se dio, según el informe, para distintos tipos de ciudadanos. De los que eran primero de oposición y luego oficialista, o luego oficialista y luego de oposición. Eso es lo que está haciendo. Y lamentablemente, con esto termino, lamentablemente, termina diciendo que esta falta de investigación eficiente ha provocado un acto de injusticia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.